El más sabroso, el increíble sonido samurái El más sabroso ¡Vamos Gino Calo! ¡Ey! ¡Tengo viento! ¡Para el río! ¡Con mucho cariño! Espera que no te vayas, abrázame por favor Dame el último beso, más fuerte Dame tu aliento ahora, más fuerte El tiempo ni la distancia, podrá borrar nuestro amor Te seguiré queriendo, más fuerte Abrázame y dame un beso, más fuerte Espérate, no te vayas, abrázame por favor Dame el último beso, más fuerte Dame tu aliento ahora, más fuerte El tiempo ni la distancia, podrá borrar nuestro amor Yo te seguiré queriendo, más fuerte Abrázame y dame un beso, más fuerte Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así